Enseñarles a todos cómo se combate el mosquito dentro de nuestros domicilios. Dado la inmensa cantidad de consultas por problemas de dengue que se han suscitado aquí en mi ciudad y en toda la gran mayoría de las ciudades del norte, quiero explicarles algo. Nosotros tenemos una botella, a la botella la partimos a la mitad, así como yo la he partido a esta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos dos vasos de agua caliente. Lo colocamos dentro de la botella, los dos vasos de agua caliente. Dos vasos de agua caliente. Acá tenemos levadura. Son dos cucharadas de levadura. Y cinco cucharadas de azúcar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esto no hay que removerlo, esto hay que dejarlo ahí como está. El pico lo colocamos boca abajo, ahí. Y al recipiente procedemos a envolverlo con una bolsa de consorcio negra. Con una bolsa de consorcio negra. ¿Cuál es el motivo? El mosquito del mosquito de la E. de Hashiti es fotofóbico. Al ser fotofóbico, odia la luz. Entonces, los lugares donde él prefiere actuar siempre es en la oscuridad. Lo tapamos con una cinta adhesiva, que yo ya la tengo cortada acá. Para que esto no se mueva. Colocamos la cinta adhesiva para sujetar el cabezal también. Y esto procedemos a ubicarlos en sectores como cerca de la cama y demás. ¿Qué es lo que hace esto? Esto elimina dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos. Exhalamos y con eso lo atraemos al mosquito. Lo atraemos con el dióxido de carbono y por eso el mosquito viene y nos pica en la oscuridad. Esto elimina dióxido de carbono. El mosquito, al sentir el dióxido de carbono, ingresa acá, ingresa acá y queda atrapado. Este procedimiento tenemos que hacerlo cada 15 días. Este recipiente nos sirve 15 días. Con eso ya estamos perfectamente cubiertos durante 15 días. Es la forma más económica, fácil y efectiva de combatirlo el mosquito dentro de nuestros domicilios.